La jornada pasada, seis personas fueron aprendidas por los enfrentamientos registrados por el conflicto de Irupana. Uno de los comunarios aprendidos portaba un arma de fuego. Se tiene prácticamente seis personas aprendidas entre los comunarios. Entre los seis aprendidos tenemos uno de ellos que portaba un arma de fuego, un revólver calibre 22. De igual manera hemos tenido un herido de parte de la policía, es un oficial de la policía. El comandante general de la policía reporta que existe un oficial herido. Mendoza manifestó que os reforzarán efectivos policiales en el sector de Irupana. Está resguardado, estamos un poquito reforzando lo que va a significar la presencia policial. Está en el transcurso de la mañana, vamos a trasladar otro contingente policial para ir a reforzar lo que significa y restituir lo que significa el orden público del sector.